... Estamos con Javier Rubio Melcar, portavoz de la asociación de vecinos de Sibares, El Tranqueru, que ha denunciado una situación que ya lleva sufriendo los vecinos, no solamente de Sibares, sino de la zona, del entorno industrial de aboño, por el tema de los parques de minerales. ¿Qué es lo que está pasando, Javier? Bueno, pues como tú bien dices, desde hace ya varios años venimos sufriendo la incidencia de una actividad industrial que puede ser más o menos respetable, eso puede ser causa de otro debate, pero que desde luego consideramos que no cumple las medidas correctoras que debe tener esa actividad, ya que a consecuencia de tal actividad estamos nosotros tragando todas esas sustancias pulvulentas y todo ese carbón que sucia en nuestras playas, que a veces involuntariamente respiramos, que manchan nuestras cajas, nuestras terrazas, y consideramos que la actividad tiene que ser respetuosa porque está afectando a derechos fundamentales de las personas. Las sustancias están afectando, entre otras cosas, a la inviolabilidad de nuestros domicilios, o sea, a los derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. Los parques de minerales que estamos hablando son de carbón. Inicialmente se situaban cerca de la central térmica de aboño, pero la cosa ha ido creciendo, ¿no, Javier? Ha ido creciendo paulatinamente a lo largo de los años. Una parte está para servir a la propia térmica de aboño, los dos grupos están actualmente funcionando, pero como sabéis, allí también se hace de descargadero y repartidor de carbón para centrales prácticamente de todo el norte de España. Los últimos datos portuarios es que el 50% del carbón para usos térmicos en España trabaja por este puerto, por lo tanto, poco a poco han ido creciendo. Incluso ya sabéis que en el año 83, de manera un tanto extraña, casi clandestina, se siguieron, tal era su pretensión de avanzar, que se cargaron la playa del Bocal, la playa de aboño, que es la margen derecha de la ría, y en el año 2006, en noviembre, pues asistimos a la inauguración de una nueva esplanada de terrenos portuarios, que actualmente, en una vista, también se utiliza para lavar carbón, aunque sus fines previstos son albergar ahí una o dos, no sabemos, centrales de ciclo combinado. Kilómetros y kilómetros de parques de minerales de carbón, que además están expuestos a la acción del viento. Efectivamente, nosotros, aunque como ya os dije al principio, podemos discutir esa actividad que esté ubicada ahí, no cerca de las viviendas, de momento respetamos que sí tienen una licencia asista, pero desde luego en esa licencia de actividad tienen que existir unas medidas correctoras de esa actividad. Como sabéis, en días de fuerte viento, de inclemencia climatológica grande, pues la actividad debería cesar para que los vecinos, los colinantes, no sufriéramos los efectos de ese movimiento de polvo, que en el fondo son sustancias purulentas, o el riego debería ser continuo, no esporádicamente, como hemos podido observar cuando viene alguna visita importante, pues se ocupan de regar, pero debería ser continuo, debería haber unos muros de contención, debería haber frondas vegetales. Hay que tomar ejemplos de otros puertos que no tienen tanto bombo, no presumen tanto, por ejemplo el del Santander, que ya desde hace más de dos años ha cubierto las zonas de descarga, estos minerales han puesto unas naves, han se acechado y la actividad de las excavadoras de los camiones, la más importante actividad molesta, se realiza cubierta, o con un simple lavado de los camiones, o un mangueado, o sea, los camiones que incluso no mancharían las calles, las carreteras. Sabéis que sufrimos de manera colateral por ese tránsito tremendo, de vehículos pesados con carbón, pues la suciedad tremenda que tiene la zona del empalme, en fin, todo es consecuencia de una actividad que consideramos no respeta a los ciudadanos, a sus vecinos. Pues gracias Javier, y esperemos que se tomen al menos medidas para corregir esto, que son en realidad medidas que ya se están tomando, como bien dices, en otros puertos del Estado. Gracias Javier. Gracias a vosotros. Gracias.